Curso de soporte técnico para escuelas. Una forma de fortalecer la autonomía de las escuelas en la solución de problemas y el mantenimiento eficiente de sus PCs. Un programa que brinda herramientas concretas y proporciona mejores oportunidades a jóvenes y docentes. Bienvenidos al curso de soporte técnico para escuelas. Hoy les presentamos la unidad 5, cómo dar soporte al hardware. En este módulo explicaremos cómo solucionar y prevenir problemas que pueden surgir en la parte física de nuestra PC, aprovechando las herramientas del sistema operativo. Para comenzar, hoy conoceremos las partes internas de nuestra PC, la ubicación y la función de cada uno de los elementos. Realizaremos algunas tareas sencillas que nos permitirán reemplazar partes que eventualmente resulten dañadas o escasas para nuestras necesidades, como por ejemplo, cambiar la memoria RAM, instalar una placa interna a través del puerto PCI, reemplazar el DVD o el disco duro de la PC. También explicaremos algunos errores que puedan aparecer en nuestro hardware instalado y cómo solucionarlo. Finalmente veremos cómo instalar dispositivos USB para potenciar el uso de nuestra PC. Veamos quién nos acompaña en este capítulo. Hola Marce, soy Alex, de El Salvador. Hola, mi nombre es Maribel, estudio en El Salvador. Bienvenidos, ¿escucharon de qué hablaremos hoy? Sí, me fascina el mundo de las computadoras. Estoy ansioso por ver qué tienen adentro. Yo tampoco vi nunca una máquina por dentro. Debe ser increíble saber qué es lo que las hace funcionar. Exactamente, estamos acostumbrados a interactuar con nuestra PC a través de la pantalla y el resto de los periféricos, pero para esto hay una serie de componentes que están actuando dentro del CPU. Hoy veremos cómo funciona la PC por dentro. Los invito a ingresar en el interior de la PC. Lo primero y lo más importante que observamos es la placa madre. dicen que en el botón está aquí. Y aquí tenemos… Gracias.